En el camino podríamos decir que no quedó nada. Comandante, hablaba usted del Moncada. A usted le detuvieron y podríamos decir que casi milagrosamente no le mataron, pero se celebró un juicio. En ese juicio usted dijo una frase famosa, la historia me absolverá. Ahora, a 25 años del triunfo de la revolución, ¿cree usted que la historia la absolve? Yo pienso que la historia nos ha exuelto hace mucho rato. Pienso que la historia tendrá que seguirnos buscando nuestra obra como revolucionario. Pero yo tengo la completa convicción de que las futuras generaciones de nuestro país, incluso de otros países, reconocerán lo que ha significado nuestra lucha, el mérito de nuestro combate revolucionario en condiciones tan difíciles, en las vecindades del país imperialista más poderoso del mundo. Y la obra de la revolución perdurará. Comandante, estoy absolutamente convencido de que el juicio de la historia será absolutamente favorable. Comandante.